Wow, en serio, es increíble todos los smartwatches que están sacando en este fin de año 2023 y año 2024 Que es asombroso todas las características que nos están llegando a los nuevos smartwatches Por menos de mil pesos mexicanos, estamos hablando de relojes inteligentes que vienen muy bien equipados Con muy buena autonomía, son impermeables, muy buena conexión tanto en iOS y lo que es Android O sea, vienen totalmente equipados y estos relojes vinieron al mundo para que tú podrías acceder a un smartwatch Que sea económico, pero con todo lo necesario Así que te presento el HILU S8 Uy, demonios, ¿cómo se me pasó esto? No manches Para la gente que es nueva en mi canal, no olviden suscribirse al canal, es totalmente gratis Y les voy a dar el mejor contenido posible, así que disfruten de ello Ay, una disculpa, maldito spam, ¿no? Continuemos con el video, por favor Bueno, tenemos el smartwatch de HILU S8 Este reloj inteligente que tengo en mis manos realmente me ha impresionado muchísimo Desde que yo hice el unboxing, la caja es muy sencilla Realmente por eso no mostré el unboxing, viene con su cable incluido que es de dos pines, que es por imán Y lo que es el reloj en sí El reloj está en sus características, materiales en sí, lo que es primeras impresiones muy buenas O sea, realmente muy llamativas La parte clasera es de cristal Y la parte de enfrente es una pantalla curva Pero es amoled Así que tiene bastante brillo, tiene muchísimo color Me agradó demasiado De hecho, en contraluz es muy fuerte O sea, no es de esos brillos que dices Ah, está muy pobre el brillo O le hace falta que se vea más la pantalla Pues no, se comporta muy bien Aunque no es automático el brillo Hay que hacerlo manualmente Así que si estás en la noche y el brillo estaba al máximo Cuidado con tus ojos, por favor Es una de las causas que hay que tener cuidado con estos relojes, ¿no? Bueno, vamos a hablar primero de los materiales Sí, ya como mencioné La pantalla es amoled De 1.96 pulgadas HD O sea, obviamente tiene muy buena calidad de imagen La parte clasera es de cristal Lo que es la correa no está mal Se puede intercambiar ahí en Aliexpress En su página oficial Venden diferentes correas de diferentes colores Ya dependiendo de cómo lo quieras Llevará lo que es tu muñeca Eso sí, se puede intercambiar Puedes hasta comprar micas O sea, te venden todos los accesorios para lo que es de reloj Así que es súper barato En lo que es la tienda oficial de Aliexpress HILU Se los voy a dejar aquí abajo Para que puedan saber un poquito más a detalle de reloj Bueno, vamos a hablar primero de lo que son los botones que tenemos físicos De hecho, lo que es la perilla es funcional Ni siquiera es falsa Porque hay muchos relojes o smartwatch Que vienen con esta perilla falsa Se siente de plástico Se siente débil Y este tiene una perilla que realmente se siente firme Se siente con fuerza Una sensación rica al momento de girar Eso me agradó demasiado De hecho, podemos intercambiar lo que son los fondos desde aquí Bueno, no sé si está la opción Ahí está Para que puedan ver Nada más es que ya se me acaban los fondos de acá Que de hecho tenemos más de 100 esferas personalizables Y aparte fondos de pantalla que puedes poner de tu galería A lo que es este reloj Así que con la aplicación de HILU tienes todo Realmente todo Tenemos un botón push rápido Para lo que es el deporte Si yo lo acciono Si se pone al cuenta Bueno, tengo que presionar este primero Y ahora sí Ya me dio la opción del deporte Y si no lo vuelvo a presionar Y se regresa Así que es un botón push rápido Para lo que es los deportes Que tenemos más de 100 deportes Así que viene muy bien completo por esa parte Impermeable Tenemos la opción de sumergirlo hasta 30 metros bajo el agua Ojo Esto sí Ojo Porque no se puede sumergir al mar ¿Qué? ¿Curioso? Pues sí Era obvio Es agua salada Y el agua salada del mar Es malísima Para lo que son los relojes En sí En general Muchos componentes Se llegan a dañar con el agua Así que Recomendación Si lo vas a meter al mar Dicen que le enjuagues rápidamente Porque los circuitos que vienen Hay algunos que se oxidan O se pueden dañar internamente Así que Cuidado con ello Vamos a la parte del menú O lo que son las opciones que vienen en este reloj Bueno Tenemos demasiadas funciones Tenemos código QR El encendido y apagado de lo que es el reloj Podemos tomar fotografías desde el mismo reloj Ojo No se va a ver lo que es en sí la imagen en el reloj Solamente es para capturar fotografías y videos Tenemos los contactos Llamadas de emergencia Lo que es el clima Lo que es en sí el calendario Llamadas Que de hecho puedes accionar las llamadas desde el mismo reloj Hacer marcación desde el O también puedes hacer las llamadas de contacto Así que muy bien por esa parte También tenemos la opción de encontrar lo que es tu dispositivo Tenemos lo que es el sistema de Siri Para contestarle a Siri Un videojuego que viene incluido Que bueno No se para que opción lo utilizo Bueno Si están estresados o cualquier cosa Se quieren distraer Está bien que incluya un jueguito Aparte tenemos lo que es el tamaño del reloj También tenemos lo que son los deportes El modo noche Algunas alarmas Cronómetro Calculadora Tenemos lo que es la red El reloj universal O lo que es el mundial Más bien Para que puedan darse la opción Lo que es el ajuste de brillo Deportes El sueño Ritmo cardíaco Oxigenación en la sangre Lo que es la presión arterial Lo que es la muñeca Bueno Tenemos bastantes opciones En lo que es el reloj Notificaciones ¿Cómo funcionan? Podemos activar todas las aplicaciones Que tiene tu dispositivo Tanto en iOS Y lo que es Android Te van a llegar mensajes Ya sea de Facebook Messenger Whatsapp Lo que es iMessage También puede ser de Twitter De muchísimas aplicaciones Te pueden llegar mensajes Notificaciones No te debes de preocupar Por ello Eso sí No se pueden contestar Lo que son los mensajes Y solamente los puedes dar En una lectura Pero no solamente Contestar ella ¿Sí? O sea simplemente es para una vista De lo que son las notificaciones Lo que sí se puede responder Son las llamadas Como lo explicaba Pero está muy bien O sea realmente nada es para Notificarte de que ya te llegó un mensajito Aunque en las veces Que lo he probado A veces llegan las notificaciones Rápido Y a veces tiene un delay O sea a veces se tarda un ratito Pero en sí la reacción de reloj Es muy buena Voy a hablar con toda la sinceridad Acerca de los sensores Que vienen Lo que es la oxigenación En la sangre El ritmo cardíaco Y lo que es la presión arterial No es de los mejores Realmente lo estuve probando Por un rato Y bueno Marca una frecuencia cardíaca Muy elevada más de lo normal O sea casi 20% más Y dije Caray yo nunca he tenido Un ritmo cardíaco elevado O inusual Y dije Bueno el sensor es Muy débil Es un punto débil De este reloj Ya que es un sensor Que funciona bien Al día O al final del día Pero no para darte Un aproximado Real Simplemente es un aproximado Pero muy grande O sea realmente No es preciso en esa parte Ni la oxigenación En la sangre O sea realmente Los sensores están marcados Pero no funcionan Muy bien O como otros relojes Inteligentes Que pues como sería Apple Watch Y lo que es el Samsung Que son como los mejorcitos O hasta Huawei También Que manejan sensores Muy muy buenos Entonces estos relojitos Vienen solamente a cuidarte En general de tu salud Pero no precisamente Si para que no se confíen Del reloj Si es de que Marca que tiene Elevadísimo ritmo Pues obviamente no O sea Marca que no se preocupe Por ello Entonces para que no Desconfíen de mi Es de la manera Que yo pude checar Lo que es Estos ejercicios Del corazón La respiración Lo que es la presión arterial Que no funciona Este tipo de relojes Pero no lo da Y si ya para finalizar Lo que mencionaba Acerca del reloj Son los deportes Ya que vienen Más de 100 deportes Personalizables A lo que es tu día O sea si tu haces tenis Bueno puedes poner Lo que es el tenis Que hasta el boliche También puede ser boliche Que caminar También puede O sea ya sea caminador A caminar al aire libre En montaña Lo que sea Se puede Así que Vienen muchísimos deportes No te van a aparecer Al principio del reloj Tienes que configurarlo Tienes que buscar Cual deporte quieres En lo que es tu día Así que para que No se preocupen Porque muchas veces No es que no viene El deporte que me gusta No simplemente es personalizar Lo que son los deportes Y te aparecen todos Así que No se preocupen por ello Ahora daré un punto de vista Personal acerca del reloj Se me hace muy cómodo Si de hecho Mejor que lo que es el R8 O sea el R8 Es tan grande Es tan redondo Que a veces Se vuelve un poco incómodo Al doblar lo que es la muñeca Y en este caso De hecho es muchísimo Más ligero O sea se siente pesado No es un reloj O un smartwatch Que se sienta ligero Tiene un poco de peso Pero no tanto Como el R8 O sea si hay una diferencia De peso Pero se siente de excelente calidad Lo que es mi muñeca Eso me gustó demasiado Se siente un agarre excelente Y no debería de preocuparme Por ello Entonces donde deja un poco Que desear este reloj Es en la parte de notificaciones Sensores Tienen un poco de delay Se puede atrasar un poco O sea faltan mejores ciertas cosas En lo que tiene Hylou Pero en general Es un reloj que se comporta Bastante bien En tu día O sea para recibir notificaciones Llamadas Que el ritmo cardíaco Pues hay más o menitos Obviamente que tengas Informe de tus días De tus dispositivos Si estás trabajando No te permiten Utilizar lo que es tu teléfono Bueno darte cuenta Que al menos tienes una oportunidad De saber de que Que es lo que está ocurriendo En si me encantó el reloj Porque tiene todo lo necesario Para ser un smartwatch Inteligente Súper equipado Pero barato Porque vale menos de 800 pesos mexicanos ¿Quién se puede quejar Por este precio? Por lo que es Se me hace excelente La autonomía dura súper bien Aproximadamente te da Entre 6 a 7 días O sea promete Promete perdón 8 días Pero se vuelve menos Porque los sensores activos Todo el tiempo Gastan demasiada batería Pero si lo tenemos en stand-by Hasta 20 días Te puede dar reloj Se me hace muy bueno Por su parte Realmente no puedes exigir demasiado Obviamente relojes Que les dura muchísimo más batería Pero te pueden costar O muy caros O muy baratos Y no te ofrecen Lo que este reloj te puede dar Así que Creo que una opción muy buena Para comenzar con un smartwatch Inteligente Bueno Bonito y barato Se me hace una excelente compra Porque tiene pantalla AMOLED Una pantalla curva Notificaciones Altavoz Llamas Micrófonos Tiene todo lo necesario Así que no se preocupen Por ello Así que Yo ya me despido del video Ojalá les haya gustado muchísimo El video Recuerden dejar su likecito Y comentar ¿Qué tal te parecen Los relojes inteligentes De HiLutu ¿Te comprarías uno de ellos? Déjame en los comentarios Y si ya lo tienes Dame tu experiencia Nos vemos Hasta la próxima Dime ¿Qué tal más? ¿Veis? ¿Qué tal Eastman Wein Gracias.